Música Pues muy buenas a todos los oyentes, muy buenas Javier, ¿cómo estamos? Esta vez que nos hemos tenido que mover al lunes por razones obvias Está claro, la fiesta del pino aquí en Gran Canaria es de las mayores fiestas que tenemos y bueno Hola a todos, Rubén, hoy empieza atontado porque hoy es martes, no lunes Dije lunes, ¿verdad? Me dijo esta tarde Tenemos, como quien dice, un horario cambiado Pero no pasa nada porque quien no nos pueda seguir en directo, pues como siempre a través de nuestras plataformas Podrá acompañarnos y así lo estiman oportuno Y bueno, pues venimos hoy con un programa cargadito, vamos a estar en muchísimos sitios Sí, la verdad, Europa entera prácticamente Y más allá Pues bueno, si quieres, mira, podemos empezar aquí con las Islas Canarias Que teníamos este fin de semana El Rally Spring Encanto Rural Con la victoria de Fran Suárez Néstor Gómez con el Ford Fiesta R5 MK2 Segundo a 4 segundos y una décima Antonio Sánchez con ese Mitsubishi Lancer Evo 9 Y tercero en una grandísima actuación como siempre nos tiene acostumbrado Nicomedes Pérez con el precioso Escort Cowboy Grupo A a 6'9 Pues sí, una gran actuación Evidentemente un vehículo muy espectacular Un poco ya más desfasado Pero que siempre le da mucho color a las listas de inscritos Sobre todo de La Palma Que es donde ahora mismo pues Nicomedes hace acto de presencia La verdad que es un gusto siempre que lo tenemos en carrera Y bueno, aquí una tercera posición a 6 segundos de un coche de última generación Y también buena participación por parte de Antonio Sánchez Que está cada vez progresando más y más con ese Mitsubishi Evo Y bueno, a pesar de un trompo y demás pues una segunda posición que Que yo creo que tiene que saberle muy bien Sí, desde luego quizá por coche era la posición natural Pero al final deja por detrás a Nicomedes Que es todo un campeón palmero Ahora nos vamos si quieres al hierro Hemos tenido la subida a la cumbre Con la victoria de José Manuel González en Carrosados Que le endosaba 2 segundos con el Porsche 991 Al Porsche 997 de Alberto Díaz Una versión de 2008 Tercero a 5 segundos tenemos a Geray Pérez con el Searleón Supercopa Y cuarto Sergio Acosta La verdad que un carrerón por parte de los dos León Supercopa Y en quinto Félix Brito con el Ford Fiesta R5 MK1 Sí, desde luego hace ya unas cuantas temporadas Que se está viendo que los Searleón son una opción muy interesante Para la montaña canaria Son unos coches que sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife Hay unas cuantas unidades Y siempre con resultados muy notables Entonces no es de extrañar que se hayan colado ahí Incluso delante de coches en teorías superiores Y bueno Rubén, leía yo esta tarde Supongo que también te habrás enterado Ángel Bello parece que también ha traído un Porsche Lo que es para Rally Y lo digo aquí porque bueno Ángel Bello estaba siguiendo El autonómico de montaña con el R8 Sí, pero es que claro Es la segunda unidad que tiene Pues yo no sé si Finalmente Raúl Carrol habrá comprado Ese Porsche, ¿no? Después de vender el Evo X Sabemos que ellos comentaron Que Ángel Bello iba a comprar el Porsche Porque en el momento Raúl no había vendido el Evo X No sé cómo habrá quedado el tema Pero de no ser así Es la segunda unidad de Porsche 2010 Que tiene Bello Junto a, creo que también tiene dos Hyundai R5 No sé si habrá vendido alguno El Audi R8 El Skoda Fabio Super 2000 No sé si lo seguirá teniendo Está claro que Ángel Bello Tiene ahí ya un museo Y ha pasado por grandísimos coches El Skoda No sé No había En su momento no se comentó Que se iba a ir Fuera de España A un coleccionista No lo sé Es que no tengo ni idea El coche Hace mucho que no lo veo ya Pues claro Compró el Hyundai Exacto Si alguien sabe algo Nos lo puede dejar en comentarios Por supuesto Todo lo que sea de ayuda Vamos Nosotros estamos más que agradecidos Y luego en la categoría 2 Ya en la parqueta Victoria de Lauren García Como era de esperar Que en este campeonato De Canarias de Montaña Está completamente invicto Desde que trajo su Nova Proto en EP01 Y segunda posición De Sergio Carmelo Febles Con la OC La PA30 Un modelo algo más antiguo Pero bueno Igual de espectacular Ambos Ambos vehículos Ambos pilotos La verdad que da gusto Cuando uno está en la carretera Sí Hombre Aquí la verdad Que da una diferencia Ya más considerable Puesto que también Así Es una subida En la que ya se necesitan Tal vez más manos Hemos visto que Que ambas monturas Han estado más igualadas En En pruebas En las que Prima la velocidad Sobre Sobre los trazados técnicos Y en este caso Pues es lo contrario Una subida Con muchas más curvas Muchas más técnicas Y aquí se ha visto Pues el nivel de Laure ¿Batía el récord Rubén? Sí Por supuesto Muy bien Con Laure Un poco más Se puede decir ¿No? En cada prueba Batió el récord Sí Pues ya está Muy bien Exactamente Ojalá que Que lo tengamos aquí En dos semanitas Creo que es ¿No? La O la semana que viene Ya la subida De De la pasadilla La prueba puntual Para el campeonato De Canarias Por parte De nuestra isla De Gran Canaria Bueno No habiendo otras Es lo que hay Vamos a ver Si Si se junta Una buena lista De inscritos Y luego En la categoría 3 Javi Victoria De José Luis Rodríguez Que le endosaba Un segundo A Dan Rivero Con José Luis Rodríguez Con la Silvercar S3 Y a Dan Rivero Con una BRC B49 Sí En este caso Sí que veíamos Unas diferencias Más ajustadas Y Que sin duda Pues Han Han puesto el picante En esta En esta subida ¿No? Las diferencias Más ajustadas En lo que A la Lucha por la victoria De categoría Se refiere Bueno Una subida Más de lo autonómico Lauren Pues en su categoría Lo tiene prácticamente Hecho Y Me alegro ¿No? José Manuel González Pues parece que Por fin Tiene Una montura Que Que es viable O sea Cuenta Cuanto hace Que Que no Encadenaba Dos Tres subidas Sin tener problemas Sí Sí Y que se está adaptando Muy bien También Al Porsche ¿No? Que al principio Estaba ahí esa duda Ya le vemos Bastante por encima De De un Porsche Inferior Pero que En la primera prueba Le costaba Y Y cada vez lo vemos Más adaptado Más rápido Y Y ojalá que Que así siga Las evoluciones del piloto Pero sobre todo eso ¿No? Lo primero es llegar a meta Es una pena No tenerlo en la categoría De Barquetas Porque era un Era un exponente Como Como lo ha demostrado Incluso cuando la mecánica Se lo ha permitido No solo aquí Sino ya En península Incluso en alguna Prueba del campeonato De Europa Pero Para Canarias Creo que Que es mejor En estos momentos Tenerlo Con Con el Porsche Porque parece que Hay más Más monturas En En cada prueba ¿No? Barquetas al final Él Si no Compraba una Barqueta de estas Como la de Lauren No iba a poder llegar A sus tiempos Y aquí Sin embargo Estamos viendo Que Oye Dentro de lo que cabe Tiene con Con quien luchar Y eso Está dando Una licencia importante Al campeonato Este año Sí Sin lugar a dudas Está claro que Con Lauren Ahora mismo Si no No pillas Una Nova Una Osela De última generación No tienes nada Que hacer ¿No? Ya no solo Por la barqueta En sí Sino que Estar en los tiempos De Lauren Es complicado Es un pilotazo Sí que bueno Continuamos en España Javi Vamos ahora a la península Que como comentábamos La semana pasada Teníamos el rally De Asturias Histórico Con la victoria Yo creo que Esperable por todos ¿No? Después de lo visto La pasada temporada Veíamos carrera Tras carrera A Sipo Con ese Audi 4 Arrasando En este caso Eran 2 minutos 46 Los que le endosaba Un Jesús Ferreiro Con el Forescore RS MK2 Que Que sigue demostrando Que Oye Hay piloto ¿No? Ferreiro Con el MK2 Ahí está Ganándole Por ejemplo A Antonio Sainz Que quedaba tercero Con el Subaru Legacy Yo lo que creo Bueno No comenté nada El otro día Pero a mí me parecía Que Ferreiro Salía muy atrás En la lista de inscritos Sí, sí, sí Y bueno Por suerte Ha Ha estado ahí Y sé Que Que ha sido Un rally Bueno Que Que no importaba Tanto El orden de salida Y Y ha podido demostrar Su calidad Que todos sabemos La calidad que tiene Jesús Ferreiro A Antonio Sainz En tercera posición Miguel Otegi Que por cierto Javi Como dato Curioso La matrícula Del Forcierra De Miguel Otegi Es TF Es un coche Que salía De Tenerife Y que En el 96 Era el coche Que usaba Magalú En La Palma Con Jorge Lorenzo Magalú Claro Claro Sí 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 Claro Magalú Con el Sierra Es verdad Aunque es curioso Que sea La misma unidad Pues sí Pues sí Es que me fijé En la matrícula Y dije Oye Vamos a ver Este coche Si se hizo Si se hizo Para correr ahora O ya en su época Estaba corriendo Y se ve que sí Ya desde el 96 El Forcierra Cosworth Lo hemos tenido ahí Con esa matrícula Dando guerra Pues sí Qué alegría Que un coche Como eso Este El otro día Lo criticábamos Un poco Que para un histórico Pero En su correspondiente Categoría Son coches Como Escorden y Comedes Son coches Que a nosotros Nos gusta verlos Que nadie Piense que no Pero Que no La palabra histórico Es que nosotros Somos jóvenes De espíritu Entonces Nosotros Eso no es viejo Todavía Pues sí Todos queremos Ver más MK2 Y MK1 Y Trasera Sobre todo Porche Rubén El Ferrari ¿Cómo quedó el Ferrari? El Ferrari Bueno Espera Vamos a la quinta posición De otro Forcierra Cosworth Que era el sueco Mats Mayer Maricel Y Si nos vamos Al Ferrari Carlos Perdona Fernando D'Ametto No Este es el Porsche ¿Dónde está el Ferrari? Aquí Perdona Es un puesto debajo Andrew McAlpin Aquí está El puesto Número 22 Por detrás del Porsche 911 SC De Fernando D'Ametto Hombre No sé No sabía Yo que esperar Del Ferrari No esperaba mucho La verdad Porque es un coche Que no puede salir A darle un golpe Exactamente Entonces Para mí Tiene muchísimo mérito Y tiene mis respetos Por apuntarse en velocidad Y no en regularidad Y esas Sí, sí, sí Oye, oye Muy buena prueba También Otro Que hizo un gran rally Era como siempre José Calvar Por detrás de De monturas muy superiores Con su Seat Panda Seat Marbella Perdón Ajá Y Y bueno El Oye Rubén Sí, perdona Que te interrumpa Este piloto del Ferrari ¿De dónde es? Es inglés Ingles Hay que hacer aquí Un hashtag Para traerlo A la historia Y rally Ostras Campaña Por Como era Andrew McAlpin Sí Hay que movilizar Eso Ostras Pues Deberíamos empezar Nosotros Que no tenemos Influencia Sobre nada Ni sobre nadie Pero hay que poner eso O sea Nosotros no dimos cuenta De que Willack Era campeón Antes de que la propia Él Lo anunciara Pues nosotros Que somos unos visionarios Queremos el Ferrari En el historic rally Hostia Lo que este año No sé cómo irá El historic De presupuesto Teniendo en cuenta Que es el primer año Que se separa De Del Rally de terror Nuevamente Vamos a ver Con más razón Tiene que tener El token Distintivo Yo Es que tú imagínate El Ferrari Yo Ah Ya cualquier cosa Que pase en el rally Va a ser una mierda Claro No pero a ver No pero a ver El número Por ejemplo Podemos poner Un Peugeot 206 Ya No importa A ver Por velocidad Sinceramente Al piloto Lo pondría No sé Viendo que quedó El 22 En un historio Pues Igual El 27 Por ahí Por mucho Ferrari Que sea Oye Estorbar No mola No pero le damos Lo que le pongan Tres minutitos Entre coche y coche Pero hostia Mira mira Me lo quedo guardado Por aquí Ya miramos Si se puede Buscar al piloto En alguna red social O algo Si si Hay que Oye Oye Ojalá Yo es que Sería algo Apoteósico Ya la sonrisa Ya la sonrisa No me la quita Sé que no va a ocurrir Pero ya Pero Y si Si Pues Bueno Vamos Vamos con más Rallys Que Que han tenido Lugares El pasado fin de semana Javi Porque teníamos El rally Dauga En Portugal Que Oye 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 Llegó a liderarse Pedro Fontes Este rally No recuerdo Ahora si fue Un pinchazo Un golpe Un pinchazo Se quedaba Fuera de la lucha Por la victoria Pero Pedro Fontes Que Cuando tiene su día Tiene Velocidad Para rato Para darle Y para Los demás A ver Sinceramente Pedro Fontes De hace Un par de años Creo que hubiera sido Fácilmente Campeón De Portugal Ahora mismo Pero No sé Creo que Que ha perdido Un poco Ese Punch Pero que cuando lo encuentra Todavía sigue siendo Un piloto Tener en cuenta Desde el huevo Si es que A mí hay veces Que Que no lo veo Ahí arriba No No lo veo En ningún lado Tú dices Pero Fontes No sé Me gustaría verlo Luchar por victoria Y este año Creo que como mucho Lo habremos tenido Luchando En dos pruebas De siete Bueno Un campeonato De ocho pruebas Así que ya Falta de una Tenemos campeón Portugués Que es Armindo Araujo Empezó muy bien El año Con las dos pruebas Del europeo Está clarísimo Y bueno Ahí lo tenemos Ya como Coronado Como campeón Y que quedaba En esta prueba Tercero A 26 segundos De Ricardo Todocio Que era el segundo Y la victoria Se la llevaba Bruno Magalás Por ocho segundos Sobre su compañero De equipo En Hyundai Y el cuarto Que quiero mencionarlo Porque es Don Bernardo Sousa Sí señor Grande Traje el Pedro Meireles Y Pedro Fontes Después de ese Pinchazo Se quedaba ya A un minuto De la cabeza Y tenemos Al primer Español Manuel Fernández En novena Posición Con un C3 Rally 2 También Oye Y Bernardo ¿Con qué Estaba corriendo Hasta probarlo? Bernardo Con un C3 Tiene ahí Un acuerdo Con Sport & Ju También Sí que Sí verdad Está con el C3 En este año Oye pues Genial Genial Oye A ver si Volvemos a recuperarlo Es un piloto Que puede dar Mucho Salseo Sí que Oye poco a poco Está recuperando La velocidad Veíamos que le costaba Mucho A inicios de año Y ahora Está a 45 De Magalás Pero hombre Es un coche Que ha cogido Muy pocas veces Con el que tiene Pocas experiencia Y a 45 segundos De un Bruno Magalás Exacto Que oye Yo no sé Cuántos tramos Tenía la prueba Pero vamos Que Desde luego No le estaría metiendo Ni un segundo Por kilómetro O sea Creo que Está bien 109 kilómetros De tramo Cronometrado Repartido En 9 tramos Exactamente Oye pues Al final Hacemos una media De que son 5 segundos Por tramo Que si nos vamos Al kilometraje Pues es incluso Menos de un segundo Lo que Lo que te digo Que yo creo que Es para estar contento Así que vamos a ver Que la gente Va a seguir Si ganase A lo mejor A lo mejor la gente Pensaría Es un piloto Mediático Y gana Siendo mediático Los demás son malos Pero al no ganar Pero estar en estas Primeras posiciones Dice Oye Pues tiene que haber Gente buena Y eso a lo mejor Va a traer Al público Más a Por lo menos A consumir Contenido De este Que está de moda ¿No? Sí 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 Estoy seguro De que habrá gente Que nunca haya visto Un rally en su vida Habrá visto ya Dos o tres vídeos Simplemente por ser él ¿No? Oye Mira el Bernardo Sousa Aquí con el Con el coche este De pegatina Corriendo ¿No? Yo estoy seguro De que esa conversación Ha ocurrido así Sí 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 El coche con pegatinas Y bueno Así Más rallies Que hayan ocurrido Este fin de semana Si estábamos en Portugal Nos vamos a Inglaterra Nueva prueba Sí ¿Qué rallies? El rally Get Connected Ceredision ¿Vale? Nueva prueba del TER ¿Cómo se llama? No me hagas repetirlo Por favor No No Get Connected Rally Ceredision Está desconectado Al rally Ceredision Tiene un nombre exótico El rally En plan O sea Moderno Sí 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 Es que el propio El nombre Es un anuncio ¿Ya? Sí 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 Bueno Victoria Como no De Hayden Pagón Que Que sí Estaba corriendo En Inglaterra Porque ha decidido Correr tres rallies Del TER Este es el segundo Rally del TER Que corre Y va segundo A tres puntos Del primero ¿Sabemos quién es el primero? Sí Por supuesto Espera Voy con la clasificación Del rally Ahora mismo Te digo El campeonato Vale Ocean Prince Es un grandísimo piloto En Inglaterra Creo que tiene que ser campeón En Inglaterra Varias veces A 38 segundos De Hayden Pagón Está claro que el ritmo mundialista De Pagón Aun siendo en asfalto Es muy muy alto James Williams En tercera posición Roury Bell Era cuarto Y para buscar Al líder del campeonato Nos tenemos que ir A la octava posición Y van Vaginari A siete minutos De Hayden Pagón ¿Por qué, Goyi? Con un volvaje En polo GTI R5 Ah, pues mira Ni tan mal Vale ¿Quieres saber? Esto Tomemoslo con humor ¿Quieres saber Cuántos pilotos Puntuaron para el TER En esta prueba? De momento Dos Y dos Se quedaron Dos pilotos Que puntuaron Para el TER El líder Y el segundo También he de decir Que Vaginari Valider De seis pruebas Ha corrido De seis Ha corrido tres Una de ellas Se canceló Supuestamente Estaba pospuesta Que es la de Georgia Pero bueno Contemos Como que está Cancelado Y a falta De una prueba Va con Tres puntos Más Sobre Hayden Fadon Teniendo en cuenta Que ha corrido Un rally más Sí, vamos Fadon se lo va a comer Pero hoy Hay rarías En Georgia O sea El calendario Del TER Que parecía Como un Un invento De De Las carreras Que habían salido Del IRC Y del ERC Un poco Para mantenerse En el panorama Europeo Ahora Es raro Claro Por ejemplo Es que Carreras aquí Famosas Puede ser Antibes Es un rally Bastante conocido Un rally bueno Antibes Y el rally De Alba Y luego está Du Chablais Este no es el que era Del europeo ¿Verdad? Era Du Chablais No sé si es el mismo Du Chablais El europeo Que era en Suiza El de Suiza Exacto Vale Este es Chablais También en Suiza Por eso estaba yo Ahí un poco Son nombres Complicados Vez Que no es por ejemplo El rally que teníamos En el europeo Y luego Son tres pruebas En Italia Una en Francia Es el Antibes Una en Suiza La de Georgia Que está pospuesta Y la de Inglaterra Que fue este fin De ser mal Oye El TEP Es como el Es como la Como el Sera ¿No? Como el campeonato De España De Rally De Asfalto Que tiene No sé cuántas carreras En Galicia Y este Las tiene En Italia Sí Hombre Es que Son 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 siete pruebas Hay tres En Italia Casi la La mitad Normal Que ese Dio vaya Primero No Es un suizo Ah Es que Te iba a decir Que Te iba a decir Oye Pues el piloto Italiano No me suena Es suizo Es suizo Hizo Tercero En Suiza Cuarto En Alba Claro Un Rally De Alba En el que Él realmente Quedaría Para ahí abajo Cuarto Y ahora Segundo Porque solo Puntúaban Dos Coches Campeonato Que mira Bonato Con 33 Puntos Solo ha corrido Un rally Que lo ganó Antibes Batistoli 32 puntos Que ganó El primer rally En Italia Tierra Tierra Vale De Tevere Y Bueno Aquí están Ya todos Los ganadores Hay otro Suizo Que fue el Que ganó En Suiza No fue Esta vez A Inglaterra Y por eso Está un poco Más retrasado Está tercero De la clasificación Y mira El suizo Este Lo tenemos El 20 En el rally De Alba A ver Es un poco Extraño ¿No? Porque Bonato Ganó Seguro En Antibes Tanto El rally En sí Como Esto Pero entonces Supongo Que pagaría Un poquito Más Para aparecer Eso te iba a decir Habrá Tendrá Algo Sí Porque si no Pero Que no tiene Mucho sentido Porque es un campeonato Que no tiene Ni la difusión Del RC Ni nada Pero Ayer estuve viendo Que tienen Más difusión De lo que Nosotros Nos enteramos ¿No? Porque vi que En Motorsport TV Ponen resúmenes diarios En Garage TV Creo que Garage TV Te sonará ¿No? Lo hemos tenido En España No sé si en España Se sigue viendo Yo por lo menos Ya no No tengo El canal Pero Tendré que mirar No sé si Yo te diría Que sí Pero No No te lo puedo Pero es un canal Que hace años Yo consumía Bastante Garage TV Y ahí Hay resúmenes diarios Del TEL ¿Sabes qué? Oye Pues su Su cosa tiene La verdad Me quedé Muy sorprendido Pues sí Oye Pues sí Me acuerdo De ver Incluso Resúmenes En su época Del campeonato De Italia En la época De Andrea Navarra Travaglia Oye 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 Sí 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 Joder Pues Bueno Y nos podemos ir Ahora del TEL Que tenemos Esa lucha apasionante Entre Paddon y Vallinaria A falta de Supuestamente Dos pruebas Posiblemente Solo una En tres puntos Y Oye Ah por cierto Sí Espera Espera En este rally Como piloto Yo creo que Con más carisma Teníamos A Wydan Febans Con un Forescore MK2 Ah mira Lo volcó Y no quedó Mucho del Forescore MK2 Pero Evans está bien Que es lo importante Pues sí Oye Y es curioso ¿No? Que este campeonato Mira Lo puede ganar Paddon Que es de Australia Y en su momento Eh Nos vendían Como favorito A A Jeevon Lee ¿Te acuerdas? De Jeevon Lee Pero es que Lo de Jeevon Lee Era Es que compartía Equipo Creo que era Con Abrin Ese año Que Abrin También era Llegó a ser Piloto oficial Hyundai Creo que Compartieron Equipo Pero es que Lo de Jeevon Lee Era Innombrable Tío Es que El pobre No No hacía No hacía Un rally Derecho Y que te diga No Para ser Piloto Oficial Para ser Piloto Oficial Era Está claro Que estaba ahí Por ser coreano O sea Le faltó Tiempo Yo creo que Un par de años Hubiese sido El Katsuta De Toyota Pero es que No sé Tío Katsuta Al tercer año Ganó Un rally De Suecia No sé yo Si Jeevon Lee Podría luchar Por ganar Un No sé Un rally De Maspalomas Probablemente no Pero era por darle Ánimos al chaval Sí Pues mira Tú te acuerdas El Maspalomas Que vino Pernía Que ganó Iván Armas Perdón Por una décima Llegó un liga En ese rally Yo creo que Hubiese estado Cuarto Y Y dando gracias Y Con suerte Yo te iba a decir Noveno Y sin acordarme Ahora mismo De Sí Creo que fue Es que no me acuerdo Si fue ese año El anterior El que rompió Era Ángel y Víctor Marrero Con el Sibi Que iban haciendo Un muy buen rally Creo que fue el anterior Que fue por el motor Creo que sí Que fue De los mejores Yo ese rally No estuve Yo estaba fuera De De la isla Por motivos ineludibles Pero sí Me acuerdo Del rally De Ángel y Víctor De hecho Creo que rompieron El tramo En el que estábamos nosotros En el último Sí La última Pasada por la Era El Cardón Sí Y te iba a decir Que ese rally Fue de los mejores Rallys Que vimos A Emma Falcón En cuanto a comodidad Y velocidad Aquel rally Con el DC-13 Salió Lo hizo muy muy bien Sí 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 Y bueno Vamos a ver Ya Ya solo nos queda aquí Tres cositas Y media De lo que hablar Tenemos el En Francia El rally Du Mont Blanc En su apartado histórico Como siempre En Francia Por cierto Creo que superaban Los 200 inscritos En Francia Siempre tiene muy buenas listas Pero aquí se han sumado El campeonato histórico Se ha sumado La Copa Corsa Eléctrica Que es la primera vez Que sale de Alemania Y luego La multitud De Renault Clio R3 P-208 R2 Clio William Clio Ragnotti Que siempre tienen En Francia Y que la verdad Yo estaría muy agradecido La Copa Clio Rally 5 Ostras Pero Javi Dime un número Al azar 80 Bueno vale Te pasaste Bueno A ver La Copa Clio Rally 5 Empieza en el 62 ¿Quieres saber En qué número Acá? Ostras En el 112 Oye 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 Del 62 Al 112 Son 50 Clio Rally 5 Dios mío Y eso sumado A la Copa Alpine Que nosotros aquí Lloramos de felicidad Cada vez que vemos Un Alpine Que son 12 Alpines A 110 RGT Oh Que En Francia Tienen un carrero En este fin de semana Hoy El Rally de Montblanc Por supuesto Del campeonato francés Que tenemos Tenemos a Bonato Jordano el líder Siamin Que empezó Muy bien La temporada Robert Cedric Que sale Con el Alpine Pero fuera Del De la Copa Quentin Gilbert Quentin Gilbert Sale con otro Alpine Fuera de la Copa Entonces ya son 14 Alpines Vale Pero es que Mira te voy a decir Coches exóticos El coche cero Es un punto Super 2000 El número Lo tenía aquí El número 20 Es un DS3 Hugo Rally Car El 21 Es Simon Jan Josep Yo creo que Todos conocemos A Simon Jan Josep Que fue Piloto oficial Durante varios años Con un Subarro Y con Renault Con Renault Clio también Bueno de hecho Él fue compañero En 2006 Creo de Ojeda Para el campeonato De Europa Puede ser En 2006 Me pillaste Porque en 2007 Eran Bullos Y Ojeda En el IRC En 2006 No sé Creo que Creo que sí Si no fue Con los 200 Es todavía Sí, sí, sí Claro Porque el año Tenía ese Pues Simon Jan Josep Con una impresa 555 En el número 21 Y luego tenemos A Oliver Mellors Que va A Francia Sí Porque le gustó Con el Protoniris R5 Y el número 33 Que es un 207 Super 2000 Mola La verdad Que hay Ostras Javi Vamos a Francia Este fin de semana Vete mirando Los pasajes Está Está guapo Está muy 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 guapo El campeonato Francés Que siempre Con buenas listas Pero es que Aquí se han sumado Una cantidad De copas Trofeos Claro Es que no es solo La copa Clio francesa Sino que es la copa Clio suiza Entonces De ahí Los 50 coches Vamos Un campeonato Un rally Muy muy disputado Seguro que sí Vamos a tener que estar atentos Y que hablar De Bastante detalle La semana que viene Luego Luego en el histórico Como coche Así más Llamativo El Baux Alchevete Como Como ya Hemos visto Varias veces En Transmega Un Alpine A110 Que es un coche Que a todos Nos gusta mucho Ver Un KDGT Y multitud De Ford Escort MK2 Bmoves M3 Y Porches 911 ¿Sabes lo que les falta? Un Ferrari Un Ferrari Que te conozco Y un 205 Grupo B Que estamos en Francia Por Dios Bueno Hay rallies EGT Un triunfo Lo omite Oye Eso mola Vale Pues vamos ya Con Con lo que Yo creo que Más Importante De este fin de semana Que van a ser El Rally de Grecia El Princesa de Asturias Que son Dos pruebas míticas Donde las hay Dentro de su campeonato Sí Bueno Y te faltó Rubén En el repaso internacional Que Podemos hablar Muy rápido Muy brevemente El Líbano Ah El rally del Líbano Por supuesto Victoria De De Nasser Alatilla Un rally Que oye A mí me Me encanta Mucho Un rally Que yo Nunca hubiese pensado Que en el Líbano El rally más importante Era de asfalto Pues lo es Un rally Que ha ganado Multitud de veces Gilbert Barnout Desde aquí Saludos Nuestro amigo Gilbert Te queremos ver Aquí otra vez Ojalá que sí Ojalá que sí Está claro Que Que tiene un nivelazo En el Líbano Y también teníamos Al primo de Nasser Con un Forfiesta R5 En octava posición Y bueno Victoria de Nasser Por cinco minutos Al resto de pilotos Del Líbano Era obvio ¿Gilber corrió? No tío Es que te iba a decir Que sin Gilbert En el Líbano No hay nivel En el Líbano Estaba con el Líbano En su momento Pero no Sí Pero bueno Con Gilbert Hay un nivel bajo Pues sin Gilbert Ya es que no hay nivel Ya Es duro Pero bueno Ojalá vuelva Gilbert Pero no Un piloto Es súper simpático Sí Un caballero Por supuesto Y le encanta Gran Canaria Le encanta Como muchos pilotos Javier Es que Siempre Gran Canaria Deja En varios pilotos Recuerdo ¿Quién era el otro piloto? Venía con el Porsche 9-11 viejo Ferreiro Y Piñeiro 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 Que se ponía Las notas del tramo De la era del cardón En el casco Incluso ¿No? Y Sí Bueno Muchos guiños ¿No? Paulo Nobre Que cuando le enseñábamos La expresión Del golpito Pues le gustaba tanto Que la ponía En su En su Skoda Ese vídeo Ese vídeo Está en Youtube Voy a intentar Poner aquí Para que salga El vídeo Directamente Para que la gente Pinche Y se meta ahí Porque es un vídeo Muy muy bueno Yo no pude participar Por desgracia Pero Sí Pero que vean Que es verdad Que eso fue Gracias a nosotros Que luego La gente Mucha gente Se vuelve a medallas Que no le corresponden Y eso fue Gracias a nosotros Sí 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 Está claro Que Oye El alcoholpito De aquel coche Era brutal Sí Por toda Europa Todo el mundo Sí Sí Recuerda También Aquí Es verdad Que no tuvimos Nada que ver Pero Te acuerdas De Tan Razó Cuando luego Puso Love Canary Spectators Y otra Otra persona Que Que le gusta Mucho Gran Canaria Es El que fue Copiloto De Tan Razó En aquel Momento Y que este año Nos visitaba Con Rachel Raquel De Somachini Que es Nicola Arena Piloto que creo que ha venido Tres veces Vino en un En un seiscento Por primera vez Y que siempre Que se ha ido De Gran Canaria Lo Lo ha hecho ver Con Con mucha alegría Y que le encanta Mucho la isla Sí Yo creo que En general Somos bastante queridos Y Y bueno También Me alegra ¿No? Que Al fin y al cabo Nosotros también Contribuimos un poco A A eso O sea Es que Katie Mooney Sacándose un selfie Con nosotros En una ceremonia salida O sea ¿Qué más quieres? Es que Pruebas Hay Para dar y tomar Sí, sí Dejame huella O sea Sonos signos Simpáticos Sí Canarias está ahí Hay mucha gente Que dice que De los mejores Mejores Podiums Que hay De salida Ha sido el de Canarias ¿No? Sobre todo En En la época De Del Parque Santa Catalina ¿No? Pero Ojalá que Se nos oía Se nos Escuchaba No se nos escuche Ojalá podamos Recuperar eso Algún año Aunque sea En Siete Palmas A mí me da igual Pero montar Un podio Un decente Fuera de De la cancha Baloncesto Por favor Al aire libre Y tener un podio Más que decente Ojalá Que volvamos a eso Porque yo creo Que era una de las cosas Que encantaba A los pilotos Sí Sí Sin duda O sea Que Era un espectáculo Y a ver Yo recuerdo Gracias y todavía No estaba en la radio Pero hubo un año En el que Orión Se fue afónico Hombre Es que Hubieron años Muy muy buenos En Santa Catalina Park Sí Desde luego No Deberían haber Dado pases Vips Lo merecían Yo creo Yo creo que Si lo hubiésemos Dicho a Montgomery Algo podríamos Haber arreglado Que más de una vez Le animamos la noche Hombre Como que Aquel año Del selfie con Katie Me llegó a dejar El micro En la ceremonia Vamos Está claro Pues Bueno Ya Vamos con el Supercampeonato Javi Ya se echaba de menos El supercampeonato ¿No? Después de tantos meses Sí Hemos tenido Bastantes pruebas Del campeonato De España De Rally de Asfalto Pero Bueno Entre eso Y el RC Pero sí que es verdad Que Que se llevó un poco En falta Porque Estaba muy emocionante Hemos visto Que por ejemplo Alejandro Cayón No ha parado quieto Ahora viene El Rally de Casa Cohete También tiene El Rally de Casa Y tiene que hacerlo Ya bien Sí o sí Y bueno Las noticias ¿No? Buenas noticias ¿No? De ver A Efraín A Iván Tras Tras sus lesiones Y ver De qué Son capaces De hacer Y sobre todo Pues El otro hombre Que Estaba animando El campeonato Que es Pepe López Vamos a ver Pepe Que bueno Llega líder Un puntito Sobre Frenge Arena En un campeonato Que ya A pesar De que hay Un descarte Nadie puede Descartar Nada Excepto Pernia Ya todos Han tenido Un cero Venimos De un golpe Si mal no recuerdo De Pepe López Fue el último En fallar En Nurense Un cohete Suárez Que empezó El año Con varios Fallos Y ahora mismo Se encuentra Cuarto del campeonato Vamos a ver En el Rally De Casa De Cohete Además Este año No ha tenido Dos victorias Cohete Yo creo Que aquí Vamos a A tener Un super Cohete Suárez Que va A ir A por todas Es lo De siempre Está claro Que si tú Ahora tienes Que apostar Por alguien Vas a apostar Por Cohete Pero Es exceso De De Focosidad Que puede tener Por la presión Porque Cohete Está presionado No ha tenido Una victoria Todo el año Y ahora llega El Rally De Casa Y aquí Si normalmente Parte como favorito Aquí más todavía Está claro Que es el Coco A batir Creo que todos Lo tienen en mente Y luego Por supuesto Pepe López Vamos a ver Va a estar En la lucha Segurísimo Pero luego El recién Programado Campeón De Europa Que nos daba Esta mañana La noticia La gran noticia De que va a estar Subido En ese Escobar Fabián Rally Después de De una operación Y Y vamos a ver Si Efraín Puede ir al máximo Si puede apretar Ojito También Bueno Yo no lo sé Porque no Desconozco ¿No? Como ha sido Esta Esta fase De recuperación Quizá No No haya que esperar Nada de Efraín Simplemente Pues que él Se sienta cómodo Y vaya recuperando Sensaciones Y especialmente Confianza O sea Yo Efraín Creo que Que es un rally Bueno Para él Para Para rodar Que vaya con cautela Un piloto Que normalmente No suele Cometer errores Y esperemos Que Que poco a poco Vaya cogiendo El ritmo Yo Esta vez Quizá Lo pongo Un pasito Por atrás Debido a esto Pero Quién sabe Lo que pueda Pasar Porque evidentemente Es un piloto Que Que si es campeón De Europa Es por algo Y luego Otro Que se recupera Tiempo Para estar Dentro del coche Es Ivanares Después de De ese golpe Que tenían En el autocross Que Que le dejaba También Creo que Que con una operación Esta misma temporada El día Después De Del último rally Del SSR Y Y por suerte Este parón Que para nosotros Ha sido Duro Para Iván Ha sido Vamos La salvación ¿No? Tres Cuatro meses En los que Se ha podido Recuperar Y Y esperemos Que esté a tope Para darlo todo En el Hyundai 20N Rally 2 Si Esperemos que si En que Ya te digo Yo creo que Aquí El tapado Entre comillas Yo creo que Será Calchón Si Vamos a ver Calchón Que cambia De copiloto Para esta prueba Ya no va a tener A Adrián No Ángel Luis Vela Perdón Ya no va a tener Ángel Luis Vela A su derecha Va a estar con Handrín Así que Vamos a ver ¿No? Hay mucha Mucha gente Que Que ha criticado Un poco esto Hemos visto Algún que otro fallo Últimamente En Calchón En los rallies A pesar de De una buena Velocidad Pero Creo que son Tres rallies Seguidos En los que Ha tenido Un golpe Sí Pero bueno Viene de Ipre Donde Marcaba Registros Bastante Interesantes Entonces Yo creo que También Es el rally De casa Para él Que viene Con bastante Rodaje Durante todo Este tiempo Y sobre todo Creo que Con una moral Alta Por La actuación Que tenía En la prueba Mundialista Entonces Yo creo que Será un piloto Muy a tener En cuenta Y también Que se ha preparado El rally Bien Con Con el Coche De De Daniel Alonso Que ha estado Ahí sobre el coche Y Bueno Todo lo que es Un kilómetro Siempre Es bueno Y sobre todo Con estas monturas Sabemos que A más kilómetros Más lo conoces Más confianza Tienes Y la confianza Es imprescindible En estos En estos coches Sin duda Como novedad Dentro del SSR Tenemos a Los dos Suzuki Oficiales De Javier Parto Y Joan Binje Oscar Palacio Estará también En esta prueba Y luego Tenemos Los rally 4 Con Roberto Blach Y Jorge Cajiao Que salen Como Teóricos Favoritos Pero Sin tener Que descuidar A Diego Ruilova César Palacio Y Raúl Hernández Que salen Un poco más atrás César Palacio ¿Con qué Corría? Me suena Muchísimo Sale con Un 208 Rally 4 Sí No corría Con un Clio R3 Puede ser Con un DC3 R3 Y estuvo En la Copa Suzuki Ah pues Debe ser Con el DC3 R3 Ah con el Clio Sí con el Clio También corría Pero ya hace 2009 2010 Sí 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 Hace bastantes años Por eso te decía Que me sonaba Sí pues yo sí El DC3 sí lo sabía El Clio Se me quedaba ya Muy lejos Bueno Sí es que a mí me sonaba Del Clio Precisamente Pues mira Genial Tenerlo Por ahí Estupendo Y bueno también Raúl Hernández Y más representación Canaria Que tenemos también La copa Clio Rally 5 Sí tenemos Creo Tenemos la Swift En esta prueba No verdad Sí tenemos Tres pilotos canarios Porque Antes de Las copas Tenemos a Ariel Quintana Que va a ir Al Rally Princesas Asturias Con un Nissan Micra N5 Vamos a ver Qué tal le sale Suerte Suerte Que tenga mucha suerte Que pueda llegar a meta Hay varios N5 Oye tenemos a Jonathan Cabo También Jonathan Cabo También llegó a estar Con un DC3 R3 ¿Verdad? O me suena a mí Con No lo sé Ahí Clio Super 1600 Sí Creo me suena a mí Bastante Y El Evo 9 Vale Tenemos a Jonathan Cabo Con Con C3 N5 José Luis Cuesta Con el For Fiesta N5 Ariel Quintana Con el Nissan Micra Y Íñido Alcalde Con un Polo N5 Variedad No se repite Ninguno Oye Eso es lo bonito En realidad O sea A mí es una categoría Que A ver En Península Igual tiene otra concepción Pero es que aquí Los N5 Van tan mal En Canarias Que Que es una pena Pero a mí la categoría Como tal Me resultaba atractiva Por la variedad De modelos Sí Es una pena A veces cuando Sacan un modelo Igual A un R5 Por ejemplo A modelos ya existentes Y en la carrocería Es la misma Ahí ya dice Pero por ejemplo Hemos tenido Aquí En el campeonato De España Ha traído Marcas Renault También llegó a tener A Fuster Varios Peullos También O sea Estaba El 208 Que sí es cierto Que tenía el R5 Pero creo que también El 308 Exacto Davina Frita Sí Y Efraín Yadena Sí también Exactamente Muchas unidades Que oye Que uno agradece Que sea Diferente De barbaridad Y me saltaba Otro N5 Javi Que es el El polo De Alberto Ordoñez Pero oye Si te sirve Consuelo Es el modelo Anterior Al polo Con el que sale Íñigo Alcalde De todas formas Es que el de Alberto Ordoñez No será de Ard Vidal Sí Por eso Los otros Serán RMS Todos Sí, sí Luego tenemos La Copa Yaris Con Con Ricardo Costa Primero Miguel Campos Fran Sima Y Daniel Verdomar Son los Los pilotos Que salen En esas Cuatro primeras Posiciones La Copa Clio Como comentabas Antes Que tenemos A Jason Viera Como representación Canaria Y luego Los primeros Espadas Que están Como siempre Unai de la Dehesa Manuel Mañá Y Carlos Rodríguez Que Nos tienen Acostumbrados A rallies Muy muy cerrados Muy apretados Vamos a ver Si este es uno más Sí Vamos a ver Que nos prepara Esta Copa A nivel nacional Y la tercera Y la tercera Representación Canaria Que nos llega Por la Suzuki Swift Con Raúl Quesada Sale Por detrás De Alfredo Tamés Creo que es Quinta posición Sexta posición Que sale Raúl Quesada Dentro de la Copa Vamos a ver Cómo avanza Y luego también Tenemos La Copa Dacia Una gran variedad De Saxo VTS Y como no Un Porsche 911 Carrera RS De los que nos gustan Javier Sí señor Pues así Un Princesa Que Que bueno Ya hemos hablado De este ser Ese ser Largo y tendido Que es Posiblemente El mejor campeonato De España Que hemos tenido En muchos 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 años Sí Sí Está claro que sí Bueno Quizá No sé Yo es que yo De menos Aquello Grupo N Que le daban Ese colorido También A las listas De inscritos A lo mejor Esos 12 15 Mitsubishi Que acompañaban En aquel momento Los Super 1600 Incluso Los Super 2000 Ahora es cierto Que tenemos Los Rally 4 Y La calidad De los vehículos Evidentemente Ha subido muchísimo Estamos viendo Que Ahora es más fácil Incluso Para los pilotos Poder dar el salto Bueno Tienen estas copas Monomarca Las becas De la federación Son nuevos tiempos Creo que Es positivo Para Para el automovilismo Pero de hecho De menos los Mitsubishi Es que me gustan Oye A todos nos gustan Los Mitsubishi Pero está claro Que Que los Rally 4 Ahora mismo Son coches Que comparado A aquellos grupos N Desde la época Que tú hablas Pues Yo creo que Son incluso Superiores En prestaciones Y Y a la hora De los pilotos Aprender Pues se ve que Que están aprendiendo Muy bien ¿No? Han salido muy buenos Pilotos de estos coches Sí Desde hoy Que ahora mismo Tienen Estos vehículos Son un trampolín Puedes correr En cualquier lado Coche fía Coche fiable Sí Y eso Que hay copas Manamarca Con estos coches Ya no solo Incluso La Rally 5 Que son coches También fías Pero de otra categoría Sino Oye El 208 Que tenemos Pues al cohete A A Pepe También el propio Fren Se iban a Francia En su época A correr Ahora tenemos Pues las copas Ibéricas También con Portugal España También con Con estos vehículos Las hemos tenido Son avances Positivos La verdad Estoy completamente De acuerdo Vamos a ver Que Que tal se da En este rally Y la categoría Hay mucho nombre Y eso siempre Es de agradecer Vamos a ver Ya nos Nos podemos ir Ya con El rally De Grecia El rally Acrópolis Mítico rally De Acrópolis Que bueno Tenemos A Calero Amper Abriendo pista Como es lógico Lleva un año En el que Estás arrasando Así que Vamos a ver Si Quien es el piloto Que puede con Cal En este rally Hombre Es verdad Que Estánac Viene de Dos victorias Creo ¿No? Sí Correcto De manera consecutiva Quizá Llegan un poco tarde Para Para Poner en Real peligro El Futuro título De Roman Pera De ello Calé puede salir Creo ya Campeón De Grecia No sé Si Si lo conseguirá Del que tener en cuenta Pues lo que ya conocemos De este rally Un rally Que normalmente Es muy dificultoso Porque es muy propenso A los pinchazos Tal vez En estos últimos años Ya no sea Un Acrópolis Tan duro Como Como antaño No sé si Tienen este año También La super especial Esta Que es un cuadradito En Atena No Este año Lo cambiaron Por un Un tramo Como La carrera De campeones Última Que se hacía Dos carriles Dentro de un estadio Bueno Oye Yo lo prefiero Al cuadradito Si Bueno Al cuadradito Tenía el listón Muy bajo No era difícil Superar Exacto Y oye He de decir Que a mí Este tipo De super especial Así De dos carriles A mí Siempre me han gustado Mucho Ver Diferencias Entre Los coches Y el pilotaje Ahí El uno Al lado del otro A mí Es algo Que desde Pequeño Sobre todo De pequeño Me causaba Un gran impacto Sí Sí Sobre todo Porque recuerda Las carreras De campeones Que se hacían Aquí en Gran Canaria Que también Era a coches Iguales Y eso Porque Ahí se Dará el caso De ver Coyes distintos Entonces Muchas veces Habrá un coche Con ventaja Y eso Lo descafeinará Un poco Pero Bueno Por lo menos Es llamativo De ver Como tú Bien comentas Bueno Bueno En esta prueba Comentar Entre los Rally 1 Siempre Yo creo Que todos Sabemos De dónde Venimos Y dónde Vamos Con los Rally 1 Un Kale Que arrasa Un Tana Que poco A poco Despierta Pero No deja De quejarse De su coche Y sus Mecánicos También se Queja Un Elfin Evans Que empezó Con el Empezó Fatal Busca Una victoria Ojalá Lleguen En esta prueba Todos Nos realicemos Lo mismo Delfin Evans Un Thierry Noville Que Si está Cuarto Es porque Se ha Dedicado A llegar A meta Con falta De ritmo Katsuta Que Bueno Está quinto No preguntemos Por qué Katsuta Está quinto Celebremos Y ya está Porque no hay más Porque Los siguientes Son los For No es que Hayas más Es que hay For Por eso Crybrine Sexto Nada que decir De Crybrine Porque No quiero Llorar En directo Lapi Que se Turna El coche Loeb Que se Turna El coche Sordo Que se Turna El coche Ojalá Veamos Un nuevo Rally Muy bueno De Sordo Aquí ¿No? De supervivencia Donde Sordo Aparte De esa velocidad Que tiene Es bien sabido Que Que un piloto Si quiere Llegar a meta Te lo hace Y con un gran resultado Sí Exacto Es un piloto Muy consistente Y Como escudero Un primer piloto Siempre ha cumplido Fantásticamente Ese papel Vamos a ver De qué es capaz En Grecia Traje el Gagresmit No voy a añadir Nada Tiene 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 Un scratch En Monte Carlo Vale Bien Bueno Segundo Teorio Pero Sí Luget Que Que hizo Un Ha hecho Buenos Rally Y Yo Mi mayor Apuesta Entre los M Sport Después de Loeb Vamos a ver Si el coche llega Jordan Cerderidi Sí Piloto de casa El héroe local El héroe local Será al menos El primer griego En llegar O sea El griego más rápido Es que No sé Oye Si no Si no corre Anastasopoulos El del Subaru Aquel que vimos En En San Marino No tío Pero Ostras Está Su Loftas Cuidado con el Chipriota Panagiotis Yo creo que Panagiotis Puede pelearle Es que los Rally 1 Son muy buenos Coches Pero Cerderidi No sé No sé Qué espera Vamos a ver Tengamos fe En que Cerderidi Lo haga bien Llegar a meta Seguro que Que sí Ya hemos visto Un rally En el que Cerderidi Era el único For Puma En llegar a meta Así que Nada Nada nuevo En el convento Oye Yo Te voy a decir Una cosa ¿Tú crees que Sería una locura Poner a Loeb Y a Cerderidi Como pilotos Para puntuar? Eh no 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 Loeb Cerderidi Y Luret O sea Que nos estamos cargando Abrini y Grasmid Me los cargo Sin problema O sea Yo confío Plenamente Eh En que Cerderidi Llega a meta Y Crybride Me deja muchas dudas Y de Grasmid Mejor no hablemos Porque aparte De llegar a meta Tenemos Un problema Que bueno Es la mitad de problema Que con Cerderidi La falta de velocidad Pero que Se hace patente A veces ¿No? Y es que yo empecé Empecé muy animado Con Grasmid De este año Y poco a poco Me ha desilusionado Y ahora vamos Al plato fuerte Que ya Últimamente En el Warry Car Está haciendo Como es La categoría Warry Car 2 Con Mikkelsen Rossell Temu Zuninek Nicolai Griasin Eh Eivir Brinisen Que comentábamos Que va a ser El piloto Que sustituya A Máquina Valacia Lin Hall Chris Ingram Bruno Valacia Eh George Linamae Faus Aldívar Gaurav Gil Vamos a ver Si en un rally Complicado Como a los que Él está acostumbrado Puede hacer Un Un buen resultado Gregor Gregory Munster Que yo No me lo esperaba En este rally Para nada Martín Prokop Armin Kramer El chileno Jorge Martínez Y luego tenemos A Jean-Michel Ross Como Si Probablemente Rubén Puede ser Que el DC3 Que Gorham Montblanc Fuese la unidad Que Jean-Michel Ross Llegó a utilizar En el Warry Car Puede ser Pero claro Imagino que ese coche Quien lo lleve Sea PH Sport Que Ahora mismo Es quien más mueve Desde DC3 Warry Car Eh Vamos a ver Montblanc Eh No No es la misma unidad El 15A Que ahora mismo Le pertenece a Feraud Cririllet Lo tiene Para tierra No Cririllet Cririllet Cirillet Cirillet Y lo tiene Para tierra Coye que por cierto Condujo Estefan Consani Oye Y también es la misma unidad De Valtteri Bottas Bottas hubiese ido Mejor Este fin de semana Con el DC3 Que Con su actual El F1 Hombre Llegaría Meta Si 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 El motor Del DC3 Era fiable Hombre No Podías mirar Mucho al turbo Por si acaso Iba un poco Ilegal Pero Pero era un motor Fiable Iba a decir Que El siguiente Español Aparte de sordos Es Miguel Díaz Aboití También Es Uno De los únicos Tres pilotos Fuera Fuera De Nueva Zelanda Que van A ir En rally 2 Al rally Nueva Zelanda Si Es un Miguel Díaz Aboití Que Yo creo Eso lo tiene Que estar Pasando Con un niño Llico Disfrutando Del Borrelicar Este año A tope Si Es una pena No verle Participaciones Nacionales Es un piloto Que Creo que Vivía en Finlandia Pero Estaría Ya que hace Tantas pruebas De El Borrelicar Oye Podría venir Aquí a correr El RC A Canarias ¿No? Estaría Es bonito Es que En España Se le ha visto En el En rally Cataluña El mundial Lógicamente Luego Este año Estuvo En el Lloret Del Mar Y Hizo Un rally Que era En el Circuito De Cataluña También Y son Las únicas Tres pruebas Que tiene En España Junto A otra En el Circuito De Cataluña El año Pasado El año Anterior Y luego Algún que otro Rally Clásico Él Estaba Con un Cinco Alpine Llegó A seguir El Campeoneto De Europa Histórico Desde 2012 Solo son Cuatro Pruebas Que ha Seguido En España Ojalá Tenerlo Más Aunque Sea En el Campeonato De Cataluña Que Oye Hay veces Que Tiene Muy Buenas Listas De Escritos Pues Javier De War Rally Car 2 Poco Más Que Podemos Comentar No Está Claro Que Mikkelsen Rossell Suninen Y Griasin Vamos a ver Si se suma A Lindholm Pero en cuanto A velocidad Estos cuatro Pilotos Cinco Teniendo en cuenta A Lindholm Son El Plato A seguir Y luego Tenemos Tres marcas Con Mikkelsen En Skoda Rossell En Citroën Suninen En Hyundai Que Vamos a ver Son pilotos Muy muy Rápidos Pero Hay que resistir Un Acrópolis Si Exacto Un rally Que normalmente Es más La Supervivencia Que la velocidad La capacidad De De poder Llegar a metas Que van Los problemas Y como Hablábamos antes Sobre todo Los pinchazos Debido a lo Pederegoso De De los tramos Por lo menos Antaño Ahora Creo que ya No es tan Tan como antes Pero bueno Seguro que esconderá Muchísimas trampas El recorrido Y vamos a estar Atentos a lo que pasa En Grecia Desde luego Un rally Que el año pasado Johan Rossell Fue excluido Cuando Ganaba En Warwick Kar 3 Quiero recordar Que este fue el año En el que las puertas Pesaban menos De lo debido En el Citroën C3 Andreas Mikkelsen A ver No lo veo Por aquí Hacia noveno Primero En Warwick Kar 2 Así que Vamos a ver Está claro Que Ambos pilotos Son los favoritos Ahora mismo Dentro del Warwick Kar 2 Ya han visitado Grecia Han hecho Buenos rallies En su categoría Vamos a ver Si Rossell Aquí Consigue ese puntito De velocidad Para estar con Mikkelsen Y si Zuninen Y Griasin Consiguen La fiabilidad Para poder estar Con ellos Luego siempre La expectativa De Bry Nielsen Ingram Vamos a ver Bruno Bulacia Que está Mejorando muchísimo En este año Que lleva En el Warwick Y luego El Indio Gauragil Que Una incógnita Está claro Que allá En Asia Es de los mejores Pilotos que hay Aquí Cuando ha venido Europa No ha tenido Mucha Buena suerte Y luego Munster Que Bueno Vamos a ver De qué es capaz Pues sí Ya terminamos Que casi me olvido Que este es el rally Más importante Del War Rally Car 3 Junior Que recordemos Que tenemos El campeonato Cerrado Creo que eran Cuatro pilotos En Seis puntos Como mucho En un rally Que puntúa doble Sí, exacto A ver Para Para decirte Más exactamente Tenemos A Hoy Por si hay un War Rally Car 3 Open No, yo quería War Rally Car 3 Junior Tenemos Tres pilotos En seis puntos Que son Sammy Pajari Empatado No sé Cuatro Cuatro Es que hay un copiloto Que puntuó menos Sammy Pajari Empatado Con John Armstrong Robert Birbe Y Lauri Yuna Con Seis puntos Diferencia En un rally Que puntúa doble Javi En velocidad Creo que Se puede decir Que Pajari Tiene un punto más De nuevo Vamos a ver Que pueda hacer Armstrong Que Que Bueno El saber Estar ahí El saber Llegar a meta Al igual que Robert Birbe Le han llevado A estar Empatado Y a un punto Respectivamente De Pajari Que le falta Un resultado Exacto Exacto O sea que aquí Hemos visto Que la velocidad Quizá No vaya a ser El factor Clave Para la consecución De este título Y es un rally Duro Para jugarte Un título Como este Y además Con coches Como son estos Rally 3 Que habrá que ver Hasta donde Son capaces De llegar Y hasta donde Pueden aguantar Exactamente Hacer una incógnita Nos despedimos Con Con esta gran Incógnita De que puede pasar En el Warwickard 3 Creo que Que todos tenemos Ganas de ver Quien es el próximo Campeón Junior Y si consigue Dar el pasito Que falta Para estar Dentro de poco En el Warwickard 2 Y escalar Hasta llegar Al mundial Como Hemos echado En falta Desde hace muchos años Que no vemos Esta Esta escalera ¿No? Sí 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 Pero bueno Creo que Las cosas Están cambiando No sé Lo que pasará Siempre Terminamos Hablando de lo mismo Pero Yo creo que Pajari Por lo menos En Warwickard 2 Estoy seguro De que podrá Tener un programa Muy pronto Y quién sabe Si Si a partir de ahí Dar el salto A un vehículo De la máxima categoría A día de hoy Creo que es uno De los pilotos Con más posibilidades De llegar Sí Estoy totalmente De acuerdo Pajari Ha hecho muy buenos Rallys Las pocas veces Que ha estado En el Rally 2 Yo también Creo que el año Que viene Tendrá programas Prácticamente seguros Ojalá que Que con este Rally Se lo asegure Y Pajari Dos Pujas Para poder Estar presente En esta última Prueba Del Rally Un piloto Que ha tenido Mucha mala suerte La verdad Que lo veíamos Hacer Un buen Inicio de temporada Pero es que Fue venir a Canarias Y a partir de ahí Pues aquí Lo dejamos Javi Muchas gracias A todos los oyentes Muchas gracias Aquí a ti Por acompañarme Una semana más Y bueno Nos vemos La semana que viene Para hablar de todo esto Que no es poco Por supuesto Un placer Como siempre Y un abrazo A todos Nuestros amigos Y nuestros seguidores Que están ahí Siempre con nosotros No